Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público la recuerda cuando trabaja en la película Dos tipos de cuidado. Se afirma que la crítica de aquellos entonces la nombró la revelación del año, ya que tenía perfectamente trabajadas sus técnicas interpretativas. También afirmaron que tenía una adicción que pocas actrices podían presumir. Se sabe que fue de las personas que cobraba más dinero por sus servicios, situación que le valió ser un poco marginada del medio, pues su sueldo mayoritariamente era equiparable con el actor protagónico. En la parte sentimental fue muy sonado las relaciones que entabló con los también actores Eduardo Fajardo y Luis Beristain, los cuales le darían una vida llena de violencia física y psicológica, pues en varias ocasiones fue víctima de infidelidades por parte de ambos. Puesto que una terrible enfermedad de carácter sexual terminaría con cualquier evento carnal que pudiera sostener con sus parejas. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Sin más, ¡comenzamos! Carmelita González Carmelita González nace un 11 de julio de 1928 en la Ciudad de México. Perteneció a una familia de clase media alta y tuvo siete hermanos. Siendo adolescente, su padre la manda a estudiar a Estados Unidos, donde aprende francés e inglés. También cursó la carrera de relaciones internacionales. Ya de regreso en México, Carmelita comienza a buscar una oportunidad en el cine, pues cabe mencionar que desde pequeña fue su pasión. Pronto, su cultura y belleza llaman la atención de productores y directores. Acto seguido, recibe propuestas de estos. Sin embargo, Carmelita, gracias a su inteligencia y capacidad de negociación, tasa sus servicios exageradamente elevados. Lo que de principio no vieron con buenos ojos los productores, pero sabían que si no la contrataban, se iban a perder de un gran talento. En consecuencia, fue de las actrices novatas que ganaba casi lo mismo que estrellas como Pedro Infante y María Félix. El cambio drástico que sufrió el cine mexicano afectó gran parte de los actores y actrices, pues no pudieron mantenerse vigentes en el gusto del público. Esto en parte por no aceptar que la televisión se iba a convertir en un elemento imprescindible en la industria del entretenimiento. Pero para Carmelita fue diferente, pues ella inteligentemente comienza a participar en telenovelas y programas televisivos. Incluso, a través del sindicato de actores, realizó un importante activismo donde invitaba a los actores y actrices de cine a participar en la televisión. Esta última actividad le valió para ostentar cargos importantes dentro de la Asociación Nacional de Actores. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Ángeles del Arrabal, 1949, Los Hijos de María Morales, 1952, Dos Tipos de Cuidado, 1953, La Venganza del Huracán Ramírez, 1967, entre otras. En lo que respecta a participaciones televisivas, tuvo en su haber 29 telenovelas en las que trabaja. También incursionó en varios programas de comedia. Se sabe que Carmelita cumplía todos los requisitos para llegar a ser diva. Sin embargo, la industria cinematográfica no lo consideró así, porque a la hora de ser contratada, ella, como mencionamos, tasaba muy alto, sus honorarios. Situación que llevó a muchos productores a no llamarla. Viéndose Carmelita sin propuestas interesantes, su padre, don Enrique González del Campo, convence a esta bella actriz para que bajara sus honorarios y aceptara todos los papeles propuestos. Sin embargo, la industria ya no la llamaría constantemente para papeles protagónicos. A pesar de lo anterior, filmó más de 100 películas, pues se mantuvo vigente hasta sus últimos días de vida. Carmelita González fue una mujer muy pretendida por el sexo opuesto. Sin embargo, ella con inteligencia lograba declinar propuestas de noviazgo. Se dice, aunque nada comprobable, que el ídolo de Guamuchil Pedro Infante le propuso una relación, a lo cual ésta accedió con la condición de que se mantuviera en secreto. Quien conquista su corazón es el polémico actor de origen español Eduardo Fajardo, con quien procrea una hija de nombre Paloma del Rocío. El matrimonio desgraciadamente duró poco, ya que don Eduardo sostenía relaciones sentimentales con bellas mujeres. También se involucró con Luis Beristain, el cual, a falta de tener una vida sexual plena, la engañaría con varias actrices del medio, situación que la llevó a caer a esta gran actriz en un profundo estado depresivo. La razón de lo anterior fue que en su adolescencia tuvo un aparatoso accidente en una bicicleta, pues en una bajada bastante pronunciada, se caería. El saldo fue que un tubo se le incrustaría en la parte baja de la ingle. Se dice que su familia gastó grandes cantidades de dinero para que Carmelita no le quedaran cicatrices, pero sobre todo que no quedara estéril. Para fortuna de esta gran actriz, la cicatriz no fue tan profunda, sin embargo, afectaría significativamente alguna parte de sus nervios, por lo que perdería cualquier sensibilidad sexual. De principio, la noticia fue alentadora, ya que de alguna forma no afectaría la capacidad de procrear. Sin embargo, siendo ya una joven, el sufrimiento se hizo presente en su vida, pues era muy doloroso para ella sostener relaciones sexuales con sus parejas, por lo que, como mencionamos, sería víctima de varias infidelidades. Esta gran actriz perdería la vida un 30 de abril del año 2010 a causa de una terrible pulmonía. Muchas gracias y hasta la próxima. El puré de tomate del fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del fuerte, el auténtico etiqueta negra.